Ya saben ustedes que Bonlé trae para usted y su familia los riquísimos quesos Edam. Prepare los mejores zancuchitos. Dicho se paso, Quique, ¿dónde están los zancuchitos sabatinos? ¿Dónde está mi blindadito con mi queso Edam Bonlé de Gloria? ¿Qué pasa acá? ¿Dónde están los desayunos espectaculares gracias a los quesos Edam Bonlé? Bueno, vienen en minutitos, pero antes, por supuesto, teníamos que ir a los mercados para saber qué cosa nos cuenta Marcelito. A los mercados se ha dicho. El reporte de los mercados es presentado por Quesos Edam Bonlé. Son seis de la mañana con 26, ya está comenzando a salir el sol, está cambiando el clima, pero igualito, Marcelito, rapidito, calientito y baratito, damos precios en los mercados. Buenos días, Fili Bater, efectivamente, esta mañana es sábado para el reporte de mercado. Gracias a Bonlé de Gloria, hoy tomamos como referencia el mercado Juan Velasco Alvarado en Villa El Salvador. Primero ubicamos, como todos los días, en el giro de abarrotes, el azúcar rubia se comercializa desde un sol ochenta y dos soles con veinte, un kilogramo. El morón partido se vende a cuatro, el garbanzo seis. Hoy la quinoa bajó, ayer estuvo doce, esta mañana se vende a once soles un kilogramo. El frijolito castillo es el más económico, que se vende a cinco soles, y el rico frijol panamito seis soles el kilogramo. En aceitunas encontramos desde siete, ocho y trece soles un kilogramo. El arrocito a granel se vende desde dos soles con setenta, aceite envasado, el más económico desde cinco soles con veinte. Y lo más importante, el tarro de leche vaporada a gloria con etiqueta amarilla se vende a tres soles por sesenta la unidad. En el giro de productos agrícolas han variado algunos costos, por ejemplo, la papa amarilla se vende a tres soles el kilogramo. Hablamos de la amarilla ambo. Hoy la peruanita se vende dos ochenta, la guairo dos cuarenta, la guamantanga dos sesenta, la yuca dos veinte, la papita rosada está a dos soles y la papa negra andina, que se vende desde dos soles con cincuenta céntimos. Hoy la yuca de comida amarilla también bajó de precio, dos soles el kilogramo. El limón desde dos soles con setenta, el tomate dos ochenta, la rica espinaca por kilogramo a cuatro soles. El rocoto se vende a nueve, albergitas verdes en vainas desde cinco soles con cuarenta y la cebolla roja de arequipeña se vende desde dos soles también un kilogramo. En el giro de frutas encontramos variedades, pero la mayor cantidad de fruta pues predomina en el mercado lo que son las mandarinas. Hoy se vende la mandarina desde dos, tres y cuatro soles un kilogramo. La piña también está muy cómoda desde dos soles la unidad, la papayita dos ochenta por kilogramo y la fresa, muy fresca y rica, estamos en demorada de fresas, que se ofertan desde cuatro soles con cincuenta céntimos. Hoy el melocotón y la granadilla ambos se venden parejo, cinco soles un kilogramo. El plátano de isla por mano es a dos soles, el de seda un sol cuarenta, el platanito bellaco por mano tres soles con cincuenta y lo más económico es la naranja para jugo, se vende desde un sol con setenta céntimos un kilogramo. Y bueno, hasta aquí algunos reportes de productos agrícolas y frutas. Hablamos de los productos de carnes. Primero invocamos al rey de la mesa es el pollo. Esta mañana el pollo ya por sexto día consecutivo en lo que va de la semana se mantiene en precio estable. Seis soles pelado por entero. El pollo limpio por prensa se mantiene seis con cincuenta. Mientras tanto la menudencia bajó de precio a dos soles con cincuenta céntimos. Las patitas se venden a cuatro, las alitas a siete, la rica milanesa por unidad se vende desde un sol y por kilogramo a catorce soles. Las brochetitas diez soles, la piernita sola de pollo desde ocho soles, la gallina roja se mantiene en diez con ochenta y el pato se ha incrementado en cincuenta céntimos. Hoy se vende a catorce soles un solo kilogramo. En carnes rojas, sí, les comento que el bistec se vende muy cómodo a veintiséis, porque en otros mercados se comercializan hasta veintiocho y treinta soles. El churrasco veintidós, la carne molida y picada ambas con dieciséis soles un kilogramo. El rico oso buco a diecisiete. El carnero está a dieciocho soles y la carne de cerdo oscila en tres soles por entera. Hablamos de un marasuelo y filete de cerdo se vende a dieciséis soles un kilogramo. Bueno, ahora sí, nos queda finalmente hablar de lo que son los productos marinos. Hoy estamos en sábado, quizá la sama casa quiere preparar un rico sudado, parihuela, jalea, o lo que fuese con alguna especie, y bien, sí lo van a poder hacer. Esta mañana volvé de gloria, también lo trasladó imaginaramente hasta el terminal pesquero de Vía María de Triunfo. Llegamos al terminal esta mañana y ¿qué pasó? Encontramos cualquier cantidad de la especie jurel. Amaneció abarrotado, literalmente salió del mar y los comerciantes estaban felices y contentos. El jurel es la especie más vendida para esta mañana. El jurel se vende a dos soles con cincuenta céntimos un solo kilogramo. El bonito sí se ha incrementado un poco. Ayer estuvo seis, esta mañana se vende entre seis cincuenta y siete soles. El alice está cinco, la caballita bajó el precio que ayer estuvo siete. Esta mañana la caballa norteña se vende por kilogramo al por mayor a cinco soles. El tobio azul, once. El pez espada de veintidós bajó a diecisiete con cincuenta. El filete de perico sí es el más económico y además también está en temporada. Doce soles el kilogramo. La merluza en filete también bajó el precio de catorce a diez. La trucha se mantiene en trece soles con cincuenta. La cojinovita palmera está dieciocho y la pota tres soles con cincuenta céntimos. Hablamos del tubo y además también los tentáculos de pota o calamar gigante. Hoy el peje re eviscerado para el rico tiradito o frito se vende a nueve soles un kilogramo. Ahora sí, ya con el catálogo de precios en mano, ¿qué le brindamos a la asamblea de casa? La rica recomendación. Estamos en sábado y como platito de entrada sí, una deliciosa sopita con cualquier cantidad de carnecita. O sea, es decir, una sopita de carne es el plato de entrada. Y como plato de fondo, un tradicional y clásico, pues podría ser ya sea tallarín saltado o si no también... A mí me encanta, por ejemplo, el día de ayer lo disfruté, lo que es una calcita rellena. Pero en esta oportunidad, un buen lomito de carne de res. ¿Y con qué la sentamos, Fili? Con cualquier agüita. Pero en esta oportunidad no vamos con una deliciosa limonada o en todo caso una agüita de manzanilla. Fili, hasta aquí el reporte de mercados. Hemos cumplido con esta semana gracias a Bongole de Gloria. Regreso contigo a Estudios. Habría que ver cómo es ese guiso de carne. Yo sé hacer un guiso de carne que se te caen los dientes, pero es al vino, es al juguito, es con honguito, es con... Le ha faltado, le ha faltado a Marcial redondear el guiso de carne, aunque parecía un lomo saltado acomplejado. Si tú no lo veas bien, parecía lomo saltado. No, no, no.